Hoy, hora 6.30 aproximadamente, se toma conocimiento de un accidente de tránsito en el kilómetro 185 de Ruta Nacional 16, jurisdicción de Comisaría Segunda. Fueron partícipes un vehículo Peugeot, conducido por un señor mayor de edad, que se dirigía desde Resistencia hacia la localidad de Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Estero. Se trata de establecer el motivo por el cual colisiona un equino que, en esos momentos, cruzaba la ruta. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo resultó con lesiones leves y perece en el lugar el animal equino. Se intervino de la división criminalística, se hicieron los informes técnicos, las pericias del caso, y el hombre fue derivado, el conductor del vehículo fue derivado al hospital 4 de junio, con lesiones leves y, posteriormente, fue dado de alta. El rodado por el impacto sufrió la bolladura frontal, de consideración, por decirlo así, debido al peso del equino, ¿no es cierto? Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.